Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Deporte Deporte PZ. Estamos de vuelta amigos con más de Todo Deporte Noticias. En este bloque conversamos con lo que es el presbítero Oscar Navarro, cura párroco de lo que es puntualmente acá en esta comunidad en Rivas, en el distrito que pertenece al cantón de Pérez Celedón, debidamente ubicados con el templo católico en esta comunidad a nuestra espalda. Presbítero, bienvenido a Todo Deporte Noticias. Un gusto tenerle por acá para conversar y comenzar también a palpar un poco de cerca lo que va a ser esta actividad ya tan tradicional en esta comunidad. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la visita que nos hacen para cubrir este evento que ya es la edición número 10 de la carrera atlética por un estilo de vida saludable que se lleva a cabo aquí como bien usted lo ha indicado en nuestro centro parroquial en Rivas, aquí en este distrito tan hermoso que hoy también nos bendice el Señor con una mañana bien soleada y después de una labor de preparación. Y efectivamente pues aprovechando la oportunidad para hacer una invitación muy cordial a todos los amantes del deporte y particularmente todo lo que tiene que ver con el atletismo. Estamos de una manera muy particular exhortando, invitando a todas las familias, a los papás, de los niños, de los jóvenes, de ustedes, obviamente para que se nos unan. Vamos a tener oportunidad de competir 10 kilómetros y 4 kilómetros que serán de una manera más recreativa para los que no tenemos esa capacidad de lanzarnos a una competencia pero que sí nos gusta caminar. Está aquí el espacio este domingo 7 de julio. A partir de las 7 de la mañana o horas más antes pueden llegar acá para que se den su calentamiento aquí. Obviamente pues es una ocasión para que, como siempre, la parroquia de Rivas abre las puertas de este lugar tan maravilloso para que comparta la gente que, pues sí, ya es una tradición que nos visita desde diferentes partes del cantón, de la región Brunca y del resto del país. Y no queremos que este año sea la excepción de no contar con un mayor volumen de personas que, como lo dirá dentro de pocos momentos, don Mario, que es uno de los organizadores, el número de participantes se ha ido incrementando y pues esto ha sido cada vez una fiesta que nos ayuda a engalanar lo que es la mitad de este año, este comienzo de periodo vacacional que me parece es una oportunidad muy bonita para comenzar este tiempo de descanso viviendo la aplicación del deporte y todo lo demás. Y de verdad, pues aquí los esperamos y pues aquí estamos ya también con la camiseta puesta, con el deseo de que llegue ese momento para tirarnos a la calle y correr. Presbítero, me interesa que usted mismo le relate a los televidentes y también a aquellos que nos observan a través de lo que es nuestro canal en la plataforma de YouTube. Entonces, lógicamente los templos o en este caso el que usted tiene a cargo se nutre de las ofrendas, de la limosna, de los fieles en la Eucaristía. Pero, ¿cómo nació esta carrera? Porque evidentemente lo que se busca es generar recursos frescos que vengan a ser empleados de una manera oportuna y también responsable. Por supuesto, sí. Bueno, yo tengo año y seis meses de estar por acá. Llego a esta parroquia y me topo con la gran sorpresa de una organización que, como bien lo estamos indicando, ya tiene diez años. Esta criatura, en materia de consolidación de este equipo, pues ha sido una experiencia maravillosa de encontrarme con este liderazgo en materia de deporte y, por supuesto, que le hemos dado un apoyo hasta donde se ha podido desde la estructura eclesial porque, efectivamente, la nota de todo lo que tiene que ver con esta experiencia de la carrera nace en el corazón de la iglesia. En el corazón de la iglesia parroquial como un esfuerzo de feligreses que ven una manera sana, bonita, de integrar a las personas tanto para la práctica de un deporte como también para poner de alguna u otra forma en práctica lo último que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha venido indicando a través del documento Laudato Si, que tiene que ver con todo el cuidado de la naturaleza, nuestra casa común. Y sí, efectivamente, nuestra parroquia la integran 19 pueblos, de estos pueblos, pues, naturalmente hemos hecho a la promoción que ya de por sí es una realidad que está bien inserta en la vida de los 18 o 19 pueblos aquí con el centro de Rivas y más bien ellos nos preguntan bueno, y de qué manera se están organizando cómo va esto ya tenemos, pues, gracias a Dios nuestros patrocinadores y demás que respaldan todo lo que tiene que ver con el sacar adelante esta actividad y como usted lo decía nuestra parroquia necesita recursos nuestra parroquia necesita hoy por hoy una serie de aspectos que se tienen que mejorar no todo puede hacerse a la misma vez las únicas entradas fuertes que tenemos son la fiesta patronal del 8 de diciembre que es la fecha de nuestra fiesta patronal en honor a la patrona la Inmaculada Concepción pero en esta mitad de año indudablemente tenemos una inyección fuerte con este medio que es la carrera que está lógicamente acompañada de ventas de comida de exposición de varios aquí hay muchos artistas sobre todo lo que tiene que ver con la pintura y muchas otras cosas más que es probablemente que tengamos por acá y también lo que son las ventas de comida por ejemplo aquí todos los domingos si sirva la oportunidad para invitar a todos todos los sábados perdón desde las 12 del día hasta las 8 de la noche hay una feria de productores en su mayoría una organización de mujeres aquí del distrito que tanto el miércoles en la comunidad de Chimirol como los sábados aquí en el centro parroquial venden sus productos productos sanos y demás lo hacen aquí justamente en el salón de la cocina parroquial que es un lugar bastante cómodo bastante grande ventas de comida en caso del domingo 7 que es el domingo de la carrera pues naturalmente va a estar acompañado de ventas de comida ya les podemos decir que tenemos buenos chicharrones buen pozol buena olla de carne buena música bingo a las 2 de la tarde en fin una fiesta que queremos sirva para capturar a todas las personas que quieran salir un poquito del centro de San Isidro de cualquier otro lugar aquí estamos para recibirlos y por supuesto que los recursos que podamos obtener redondarán en beneficio de potenciar pues todas las obras de la iglesia la catequesis la animación de la pastoral las obras materiales porque todavía tenemos mucho que ir mejorando en la infraestructura y demás el mantenimiento de todas estas zonas verdes y demás entonces por ahí nos sirven de mucho los ingresos en mayor o menor grado eso es muy importante para nosotros pero para mí es muy importante que podamos integrar a la familia que podamos integrar a la gente que no solamente lo veamos así como un gancho para capturar algún recurso económico porque lo más importante es resaltar esa parte humana hoy que vivimos en una sociedad tan dispersa por una y otra cosa mucho trabajo mucha aglomeración de ocupaciones no hay tiempo para estar con la familia que los padres de familia estén con los hijos véngase para acá el domingo 7 compartimos disfrutamos aquí este lugar es tremendamente maravilloso el clima estamos aquí en las faldas del Cerro Cherripó indudablemente ¿verdad? un clima esplendoroso si quieren ir más arriba disfrutar de todo lo que la naturaleza ofrece pues bien pero aquí Rivas yo creo que es un lugar que lo pesca uno y cuando uno está aquí uno no quiere salir precisamente ese laudato sí hablando un poco de lo que es ese documento del Santo Padre indiscutiblemente son fieles seguidores ponen en práctica o aplican lo que solicita el Santo Padre inclusive se arrollan las mangas y un grupo de colaboradores usted mismo dando el ejemplo se van a recoger basura precisamente por donde va a pasar la ruta efectivamente ya el año pasado y este en este caso hoy por cierto sábado 29 de junio tuvimos la oportunidad de integrarnos un grupo de vecinos muchachos de la pastoral juvenil laicos comprometidos aquí de nuestra parroquia personas de buena voluntad que nos hemos dado la tarea de hacer un recorrido por nuestro centro parroquial por donde va a ser el trayecto de la carrera tanto los 10 kilómetros competitivos como los 4 kilómetros recreativos y hemos hecho pues eso una campaña de limpieza como siempre pues con con mucho dolor en el alma de ver como todavía hay gente inescrupulosa que donde primero puede tirar la basura bolsas de basura yo creo que también sirva la ocasión para hacer un llamado fuerte a la conciencia de todos nosotros de que sepamos hacer un buen uso de todos aquellos desechos que ya pues los que se pueden reutilizar en buena hora y los que no pues hoy día hay muchas maneras también de que todo eso se le dé una aplicación que corresponda para no seguir destruyendo nuestro planeta que en el fondo es el mensaje del santo padre en la laudato sí ciertamente un documento que llama la atención sobre todo lo que está pasando a nivel de del ambiente la destrucción que se está haciendo la contaminación etc y aprovechamos este contexto de la de las carreras que se están haciendo aquí por un estilo de vida saludable que casualmente ese es nuestro lema por un estilo de vida saludable ese es casualmente el objetivo que nos mueve a no solamente prepararnos porque hemos visto a la gente que ha venido a hacer un reconocimiento del trayecto por donde van a correr cómo va esa preparación si lo veremos al menos en la ruta o en la parte recreativa no claro que sí bueno de mi parte sí hemos hecho considero que a conciencia porque de paso pues también nos estamos preparando para la romería que sale el 29 salimos nosotros desde San Isidro hasta Cartago otros de mis feligreses salen el 27 la gente aquí de Pueblo Nuevo de San Gerardo salen días antes pero aquí la gente le gusta mucho toda esta práctica y nos hemos contagiado unos y otros y yo creo que estamos bien yo creo que estamos bien bien con este punto de vista del presbítero Oscar Navarro el cura párroco entonces de esta o en esta comunidad en esta parroquia de Rivas vamos a ir a una pausa una nueva pausa un nuevo contacto con nuestros anunciantes aquí en todo Deporte Noticias pero cuando estemos de vuelta vendremos con uno de los miembros del comité organizador para que le brinde todos los detalles puntos de inscripción y todos los detalles que usted como atleta o como fiebre del atletismo quiere saber al regreso más de la información ¡Gracias!